Ok, en este voy a agregar un poco de glitter, plateado es la primera vez que uso plata, normalmente me ven utilizar dorado, pero el recibidor de mi casa plateado con azul, entonces creo que voy a utilizar estas piezas en esa área, creo que le voy a agregar un poquito más, porque se ve lindo, pero se ve muy traslúcido, este nada más como les digo es glitter, no es pigmento, por eso ven que nada más agrega el brillo, voy a hacer unos vaciados muy ligeritos, para que no me pese la pieza. Ahora voy a hacer otros vaciados, pero vamos a agregar pigmento plata, y este lo encuentran en Monterrey, en una tienda que se llama Art Express, muy buena tienda, con muchas cosas muy útiles para sus proyectos. Vamos a agregar a este que tenía aquí un poquito sobrante, ahí está. Ok, y para el último lo que hice fue recortar unos circulitos de papel de chino, vamos a ver qué tal, sé por experiencia, que la resina me va a dar un acabado de humedad. Entonces, siempre consideren eso cuando trabajan con papel, porque se les va a ver siempre mojado el papelito que le pongo. Lo único que hay que tratar de hacer es que se les vea mojado parejo y no manchado, eso creo que es parte que hay que cuidar de la cuestión estética. Vamos a agregar dos circulitos, voy a dar un poquito esto, voy a dar un poquito esto. Un poquito, ahí está, se va a ver muy bonito, ahí está, perfecto. Agregamos resina para cubrir y proteger nuestro papelito. Déjenme que cubre parejo. Este sí cubre parejito. Ahí está. Se va a ver bien padre. Déjenme limpio estos sobrantitos, vamos a agregárselos por aquí. Es para no desperdiciar nada. Y bueno, lo que hice, literalmente me traje mi resina a una habitación que casi no usamos para que curara, porque con el frío que está haciendo la temperatura aquí en Países Bajos, está bajando en las noches hasta un grado, entonces nada iba a curar. Y bueno, voy a empezar a desmoldar y les muestro. Y bueno, ya lo que voy a hacer ahorita es el siguiente paso para estas piezas. Entonces, bueno, lo que hice fue agarré un taladro, una broca, la más delgadita que encontré, y empecé a hacer los hoyitos para poder unir todas las piezas. Aquí me falta un rayito. Pero bueno, esa es la idea. Voy a empezar a unir con estos materiales que sirven para joyería. Son para hacer los ganchitos o hacer las conexiones. Y bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!